Un aspecto muy importante para cualquier empresa u organización es decidir qué y cómo van a medir su desempeño institucional, ya que la elección de lo que es un negocio y su salud, sus áreas a ser medidas y analizadas, todo esto para entregar valor a cada uno de los empleados y fijar prioridades de cada una de las áreas o unidades en la que participan. Las medidas son un medio sistemático para convertir las ideas o iniciativas en acciones, por lo tanto, la medición constituye uno de los aspectos fundamentales en el control estadístico y en la estrategia de mejora continua. Quien no mide no lleva el control de sus operaciones, siendo así, es necesario medir lo que es importante y clave para los procesos, así como los resultados que se requieren mejorar. Hay que recordar que una tarea clave de un líder y de su equipo es establecer un sistema de medición del desempeño de la organización, empresa o institución a la cual pertenecen, de modo que se tengan claros cuáles son los signos vitales de la salud de la organización y de sus procesos. De esta manera será posible alinear el pensamiento y la acción de mejora a lo largo del ciclo de negocio de los diferentes procesos. Hoy en día, se sabe que los reportes de los resultados financieros no son suficientes para medir la salud actual y futura de las empresas u organizaciones. Podemos identificar que además del reporte financiero para los accionistas o los altos directivos de las empresas u organizaciones, la satisfacción del cliente y el desempeño de las operaciones es necesario incorporar dos guías claves más, satisfacción y desarrollo de los empleados de la organización y la asociación con los proveedores. Así, el éxito de una organización se debe analizar desde la selección de proveedores y el seguimiento en el proceso de estos, para continuar con lo que pasa con los empleados y los recursos involucrados en la empresa u organización. La siguiente guía es proporcionada por la calidad de los resultados operacionales. Estas tres guías se reflejan y se alimentan con la cuarta guía, esta es, la satisfacción de los clientes. Por último, la quinta guía son los resultados que se entregan a los accionistas o altos directivos, que es en gran parte consecuencia del resto de las guías. Esto lo podemos apreciar en el video de gestión por procesos en las empresas ya mencionados en la lección 1.